¿Qué estás haciendo la pochico? No, eso no es para ti pochico Oye, piti, piti, piti Sete Muy bien Pochi, vamos, vamos, dale, vamos Vamos, 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 vamos Pochi, vamos, dale, dale pochola Pochi, dale, vamos, vamos Dale, pochi Pochola, dale, vamos, vamos Dale, vamos, vamos Dale, vamos, vamos, pochi, vamos Pochola, dale Pochi, pochola, dale Pochi, dale, vamos Vamos, hay que Muy bien, muy bien, pochi Es el cofre, no, 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 no ¿Qué están haciendo patato y pechuga? Tilly Balls Están comiendo, Tilly Están comiendo, mira Sí, viste, están comiendo ¿Qué estábuna? ¿Qué estábuna? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Veni, veni, veni. Pochi, veni. No, 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 no. Pochi, let's go. Pochi, let's go. Pochola? Pochola, we need to go. Pochola, don't start. Pochico, don't make me upset. You have to listen to me, Pochico. We need to go for a walk and you also need to shower. Pochi, don't ignore me. Pochola. About to cook some crabs. Your ingredients are fresh crabs from K&G. Thank you very much. Let's start. Pochi.